Sola Salud fue introducido a comienzos de la década del año 2000, donde viene trabajando el Instituto Pasteur de Montevideo. Vamos a conocer más de este proyecto, de este concepto, y es por eso que recibimos al doctor en Ciencias Químicas, Alejandro Busquiaso. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandro. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Por favor. Bueno, contanos un poquito de qué se trata el concepto una salud. Bueno, el concepto una salud, el tema de una salud es porque estamos en general acostumbrados a pensar en salud humana, lo que más nos interesa, y durante mucho tiempo, en el siglo XX y antes, uno se enfocaba solamente en lo que nos pasaba a nosotros. O sea, las enfermedades se veían desde el punto de vista de lo que a mí me atacaba, etc. Sin embargo, ya durante todo el siglo XX nos hemos venido dando cuenta de que, en realidad, la salud humana también está totalmente vinculada con el ambiente y con la salud de los animales. Es decir, que vemos cómo, bueno, ahora la pandemia esta del COVID nos muestra un ejemplo más, en realidad, pero hay muchos casos de zoonosis, o sea, cómo los animales pueden pasar enfermedades y cómo el hábitat, o sea, el hecho de que algunos animales se vean forzados a irse para otros sitios y que de golpe no interactúan mucho con el ser humano y de golpe pasan a interactuar. Es decir, tiro algunos elementos iniciales. Entonces, el concepto de salud única, de una salud, es que estamos entendiendo que para poder vivir nosotros mejor, también tienen que estar bien los animales y la naturaleza. ¿Y cómo trabajan en el Instituto Pasteur? ¿Dividen cada parte y después intercambian esa información? Claro, bueno, el tema, justamente, como implica estudiar más elementos, es más complejo, pero pensamos, y en el mundo hay muchos ejemplos ahora, de que termina siendo mucho más potente, o sea, podemos llegar a tener resultados más duraderos y de mayor bienestar. Entonces, lo que uno hace es cada vez más colaborar dentro del Instituto y teniendo una visión en donde el Instituto forma parte de una comunidad, en este caso centrados en investigación, para poder encarar cuestiones ambientales, que por ejemplo el Paster no es experto en ambiente, pero sí tenemos que empezar a interactuar, ya lo estamos haciendo, interactuando con colegas que tienen ese conocimiento y ese interés y empezar a pensar las cosas en conjunto y abordarlas en conjunto. Yo qué sé, tiro inclusive el tema de cianobacterias, es otro caso, ¿no? Es decir, que sabemos que el agua, es decir, el tema de la contaminación o la producción intensiva de animales genera desechos que aumentan, es decir, el agua empieza a tener más floraciones verdes, y eso afecta la calidad del agua y eso puede generar hasta enfermedades en el ser humano y otros animales. Ese es el tipo de problemas que nos interesan y que son complejos, pero muy importantes, digamos, nos demandan lo mejor de las capacidades de investigación en ese caso. Alejandro, creo que después de lo que ha pasado con esta pandemia de COVID-19, creo que también todos tomamos como mucha conciencia de la interacción que hay entre las enfermedades que tienen que ver con los animales y con los humanos, ¿no? O bueno, nos interesamos un poco más al respecto. ¿Qué importancia tiene hacer foco ahí? Claro, bueno, ahora yendo a ejemplos más específicos de los que sí nos ocupamos fuertemente desde el instituto, hay justamente dos, tres grupos de enfermedades o de problemas, digamos, de desequilibrios que nos llevan a falta de bienestar tanto en el ser humano como en los animales. En el instituto hay distintos grupos, grupos pequeños de investigación, que se enfocan, por ejemplo, en enfermedades humanas, tanto crónicas como infecciosas, por ejemplo, cáncer, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades infecciosas como el chagas y otras, tuberculosis. Hay otros que nos enfocamos en enfermedades animales, es decir, como algunos animales, por ejemplo, la leucosis bovina, que es una enfermedad infecciosa y cancerígena en vacas y otras, y hay además enfermedades que afectan a los dos, por ejemplo, la leptospirosis o la leishmaniasis, que de golpe están en los perros y a través de una mosquita pasa al hombre y genera leishmaniasis en el hombre, o la leptospirosis que pasa de las ratas a las vacas y de las vacas al hombre, etc. Y entonces lo que estamos procurando hacer en cada uno de esos casos es generar grupos interinstitucionales de trabajo en donde se involucran otros actores que tienen cómo manejar y cómo encarar aspectos particulares de eso, por ejemplo, con veterinarios, por ejemplo, con gente del Instituto de Investigaciones Agronómicas, de línea, es decir, poder... Y lo que hacemos es básicamente encarar el problema complejo, dividirlo en partes, poder estudiar... Yo, por ejemplo, en nuestro laboratorio estamos estudiando leptospirosis, lo tomo como ejemplo porque lo conozco más de cerca. Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos estudiar las leptospiras vivas, aislarlas, podemos... Se nos cortó. Ay, se cortó, qué lástima. Se nos cortó la comunicación. Ahí volvió, ahí volvió. Alejandro, a ver si... Escuchamos, Alejandro. Escuchándote. Ahora sí. Estaba diciendo un ejemplo concreto en donde desde la microbiología que hacemos nosotros es importante contar en nuestros equipos de trabajo con veterinarios que manejen y encaren el estudio en los animales y puedan realmente obtener las muestras de orina, de sangre, hacer el seguimiento, eventualmente vacunar y ver qué efectos tiene. Entonces, ese tipo de trabajo colaborativo es fundamental para lo que es la investigación. Yo me estoy basando ahora... El concepto de una salud va mucho más allá de la investigación. Claro. Lo de eso es que tiene mucho que ver con la gente, con lo que toda la sociedad empiece a, digamos, concientizar. Sí, sí, a tomar como hábito. Claro, los hábitos alimenticios. Eso es un tema que tiene mucho que ver con la salud humana, pero que hace a, también, y lo vemos muy concreto, con la cuestión ambiental, ¿verdad? Es decir, si queremos proteger, disminuir la contaminación, disminuir el uso de plástico, etcétera, eso también va de la mano del empaquetamiento de los alimentos. Es decir, hay toda una... Y que lo estamos viviendo como sociedad. Creo que todo el mundo está queriendo tener un planeta más saludable en donde nos sintamos mejor, básicamente. Que esté más en equilibrio, ¿no? Sí, sí. Como el compromiso que hemos tenido con esta pandemia, ¿no? Que los números hablan de que estamos muy bien parados justamente por el compromiso. Con todo esto que nos contás, a veces es difícil, porque decís, algunas personas les cuesta hasta cuidarse uno mismo. A veces es difícil, con el tema gastronómico, con el tema de la alimentación. Entonces acá tenemos que atacar tres temas. El ambiental, el de los animales, la salud animal y la salud de uno, ¿no? Parece que fuera difícil. Y creo que el contexto es ese, es el compromiso de las personas. Me parece que es fundamental. Sin duda. Yo creo que en eso, para quizás tratar de simplificar, porque yo lo entiendo, soy un ciudadano más, y la verdad es que uno está un poco, ¿cómo se dice? Bombardeado por mucha información. Y la ciencia a veces, con toda la mejor intención, contribuye en realidad en generar muchísima información, ¿no? Claro. Entonces pareciera que fuera un tema inabordable. Ahora, esto que acabas de decir, ¿a veces puede jugar en contra cuando uno tiene demasiada información? ¿O no sabe cómo manejarla? A ver, quizás el punto allí es lo último que decís. O sea, ¿cómo manejarla? La información se vuelve excesiva si yo no sé cómo manejarla. La información, de alguna manera, siempre podría ser útil. Porque sería tonto, me parece. Claro, no tenerla. Obviamente. Como que prefiero no saber. Prefiero no saber así. Claro, en el mayor de las ignorancias, todo se va a facilitar, pero no vamos a ganar bienestar. O sea, la ignorancia no genera bienestar. Genera, de hecho, más enfermedades, dificultades. O sea, que el ser humano, por curiosidad propia, trata de entender cómo funciona el planeta, cómo funciona su cuerpo, para sentirse mejor. Entonces, el tema es que sí estamos en un desafío que todavía todos estamos aprendiendo a tener, que es manejar mucha información. No solo mucha información, sino, bueno, los medios, ¿no? Es decir, el tema de la difusión de la información, que se ha facilitado y exacerbado muchísimo, también tiene su parte benéfica, pero tenemos que aprender a poder procesarla de alguna manera. Yo ahí lo único que tiro como elemento es que quizás tenemos que también aprender de la historia de nuestros abuelos, bisabuelos. ¿En qué sentido digo esto? De que esa búsqueda de equilibrio muchas veces tiene que ver con guiarse, guiarse por esa búsqueda del bienestar. O sea, no todo es hacer intervenciones activas, no es tomar remedios, darse más cosas, sino que a veces es usar esa información para aprender a simplemente comer más diverso, simplemente escuchar lo que el cuerpo nos dice y no seguir simplemente las conductas de consumo, ¿verdad? Que, claro, están exacerbadas por la propaganda, etcétera, pero estamos... Sí, por favor. Sí, Alejandro, el tema, además, justo hablaste de medicamentos y demás, el tema de la evolución y los cambios que van teniendo, ¿no? Porque hay bacterias, por ejemplo, teníamos antibióticos que atacaban determinadas bacterias, pero se están volviendo resistentes ahora aquellos antibióticos que se tomaban para eso se tienen que cambiar, digo, es como... Muy dinámico, muy dinámico. Eso es lógico, eso es lógico, no hay nada nuevo. Claro, la dinámica no nos tiene que asustar o complijizar, simplemente saber que la vida es así. La vida es compleja y la vida va tratando de sobrevivir, todos. Los microbios también, hay microbios buenos y malos. Y claro, si uno mete antibióticos, ataca en general a todos y todos esos microbios están también procurando sobrevivir. Entonces generan sus propios mecanismos evolutivos de lidiar con eso. Por eso digo que lo que hicimos en el siglo XX, que no lo hicimos por maldad, lo hicimos porque pensábamos que era la mejor manera, era solo atacar, atacar, intervenir. Hay que seguir interviniendo. Si uno tiene una infección aguda, obviamente hay que tomar un antibiótico. Pero ahora aprendimos que, por ejemplo, la buena alimentación lleva a tener una población de microbios, el sistema digestivo, que es saludable. Y que esa población diversa de microbios saludables nos protege en realidad contra muchas enfermedades y desequilibrios. O sea que alimentarse bien, no tomar exceso de antibióticos porque sí, sino realmente conservarlos solo para los casos bien bien indicados. Digo algunas cosas que surgen de la investigación que hacemos, es importante. Es importante. Entonces, nada, yo creo que en cuanto a cómo comportarnos, yo creo que hay que hacer buena investigación y tenemos que tratar de fomentarla. Es una de las, digamos, de las batallas que estamos dando exitosamente en Uruguay, de poder tener una ciencia más fuerte y sostenida en el tiempo, me parece. O sea, poder mantener a los investigadores jóvenes que se van formando en el país. Pero eso tiene que ir de la mano de la acción de los médicos, de los veterinarios, de los científicos ambientales. Y a su vez, tiene que ir de la mano de la sociedad. Tenemos que escucharnos y ver, digamos, de procurar que este tipo de información pueda ser procesada por los periodistas, por los periodistas científicos y por los propios investigadores para que la sociedad pueda decidir procesando esa información. Y no desbordándose, ¿no? Ahora, Alejandro, si uno piensa en lo que eran nuestros padres, nuestros abuelos, de la vida que llevaban, de la forma que se comportaban, hoy en día la gente vive más. La edad se extiende un poco más. O sea, comparado a lo que era antes, uno dice, bueno, hacemos mal las cosas, pero no estamos haciendo tan mal. ¿O qué es lo que pasa? No estamos haciendo tan mal. Por eso insistí en que no es que todo lo que hicimos en el siglo XX fue malo. Fue muy bueno en muchas cosas. Simplemente hay que acostumbrarse que uno va aprendiendo, como sociedad, como investigadores también, es siempre un aprendizaje y uno va viendo en qué cosas hay desequilibrio. Yo por eso hablo mucho del desequilibrio, porque es casi que la definición que me gusta a mí más de salud. Cuando decimos una salud, bueno, ¿qué es estar saludable? Es solamente no tener enfermedad. Yo más bien creo que es una cuestión de equilibrio en bienestar. El equilibrio obviamente oscila, no podemos siempre estar perfectamente, hay cuestiones que aparecen, hay tormentas, es decir, hay cosas que son impredecibles y que nos sacan del equilibrio. Esa búsqueda de la salud tiene que llevarnos a un equilibrio. Entonces, a mí me parece que se han mejorado muchas cosas, se ha extendido el tiempo de vida, no solamente la esperanza de vida ha aumentado, sino que yo diría que por poco la calidad de vida también es mejor. Es decir, las personas de mayor edad hoy también pueden llegar con mejor calidad de vida, con una vida más dinámica, físicamente, psíquicamente. Ahora creo que ya está bastante extendida la idea de que cuerpo y mente realmente son una sola cosa. La medicina más antigua apuntaba solo al cuerpo, ¿no? Todo lo que... No, yo no le encuentro nada malo. Así que váyase. No, yo me siento mal. Tengo dolor, tengo... Y bueno, entonces hay que buscar mejorar la postura. Y a eso la medicina le está prestando mucha más atención en combinación con la psicología. En fin, creo que estamos yendo en una dirección interesante y tenemos que aprender todos a cómo manejar la información. que no nos abrume. Claro. Y además, si tenemos la posibilidad de nosotros mismos de tomar riendas en determinadas cosas, de actuar, de hacerlo. Si tenemos la posibilidad de alimentarnos bien, de hacer un ejercicio y tratar de cuidar nuestro medio ambiente y estar en nuestras manos, digo, después surgen otras cosas que, bueno, de repente se van de nuestra posibilidad, no se puede manejar. Totalmente. Hay que sentirlo... Cuando uno va al supermercado hay que sentirlo eso que acabás de decir que es muy interesante. O sea, uno va activamente. Yo soy el que va a elegir lo que quiero comer porque eso es importante. Entonces, no voy a simplemente dejarme llevar por las propagandas, por el cartel, etc. No, no, no. Tengo que entender, tengo que mirar un poco y gastar algo de tiempo en eso y tratar de ver si eso me hace sentir mejor, comiendo mejor, etc. Lo mismo con los ejercicios. Obviamente que si uno realmente tiene un problema médico, es decir, y hay cosas en que hay intervenciones importantísimas. Es simplemente tratar de darle una unicidad. Esto era una salud. No voy a poder enfrentar próximas pandemias si no vamos en esa depresión. Hoy podremos curar pero si seguimos no prestando la atención al hábitat de los animales, a cómo manejamos los animales en los mercados, a cómo, si hacemos o no cultivo intensivo, cría intensiva de animales que tiene todo un problema, una desventaja. O sea, si yo tengo enormes criaderos de aves para consumo y bueno, aparecen enfermedades que antes no había. Entonces, todo eso es algo bastante nuevo que desde investigación lo estamos teniendo en cuenta y tenemos que comunicarnos todo el tiempo con el periodismo, con la sociedad, con las autoridades. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto. Claro, nos deja pensando a todos, obviamente. Equilibrio, esa es la palabra, equilibrio, lo dijiste hoy, tal cual. Tal cual. Doctor en ciencias químicas, perdón, sí. Ahí lo corté, justito. No, 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 hay un delay, hay un pequeño delay y... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Alejandro. Gracias, eh. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Equilibrio, chicos.